Amigos, estamos aquí en la selva, muy cerca a la avenida principal, la carretera que lleva de Lima a Pucalpa. Estamos prácticamente a tres minutos bajando de movilidad propia. Ahí estamos con la cuanticombi, miren, ahí está la cuanticombi y están algunos cuantiminantes. Esta es una avenida que por ahora no está asfaltada, tiene ripio, acá si llueve no se hace barro, no te atoras. Y aquí ya están limpiando esta zona. Hace un año o dos cuando yo vine acá, esto era así puro verde, puro pasto, así, así como esto de acá, así, bastante, como esa zona. Pero cada vez que vengo, las cosas van mejorando, van avanzando. Miren, ahorita esto ya está limpio, miren, ya pasó máquina por acá, está plano ya. Estos son lotes de 200 metros cuadrados. Aquí lo están vendiendo a 18 mil soles. Esta es una empresa que ya lo tienen marcado incluso con letras, miren, ves, toda esta zona ya lo han limpiado, ya lo tienen marcado. Pero este lado lo están haciendo las comunidades, las asociaciones. Nuestro contacto Marcos es el que se encarga de toda esta zona por años. Y acá él está vendiendo lotes de 200 metros cuadrados, 10 de frente y 20 de profundidad, 10 por 20, ¿no? Acá son pequeños rectángulos, pequeños rectángulos. Y acá vendría a estar la, digamos, la esquina de una de las calles. Esta es una manzana, acá hay un lote de 10 por 20 y a la espalda tiene otro y de ahí pasa una calle y esto es una manzana, ¿no? Esto es una manzana y acá estaría la esquina que conduce a una calle y lleva a más lotes allá. Que por ahora se ve así todo verde, pero todo eso se está urbanizando, todo eso. Y estos lotes de acá están aproximadamente 10 mil soles. A veces incluso les deja menos a los cuantininatis. Así que es cuestión que tú hables con Marcos. Aún quedan dos, tengo entendido que quedan dos lotes disponibles en esta zona. No sé exactamente cuál, pero en esta avenida para cualquier negocio, aquí va a ser brutal. Y esta es la calle, esta es la calle que lleva a las demás manzanas por acá. Y todo esto, en algún momento, de acá a unos años, todo esto, que ahorita es ripio, esto lo dicen ripio por si no saben, que son como piedras de río. Todo esto va a ser pista, ¿ya? Esta es una pista bastante ancha, de dos carriles. Y aquí el que tenga este lote en una esquina, se dobla, tiene doble frente. Tiendas, bodegas, mecánica, lo que fuera. En plena avenida, un hotel, un hostal. Y por allá también hay más terrenos, pero esos no tienen título de propiedad. Están en titulación. Todas estas zonas se están titulando, pero estos, los del Frontis, ya están con título. Tienen su partida registral. Están inscritos en su NAR, vas a notaría, firmas tu minuta de compra-venta, ¿no? Todo eso ya está, y lo haces con marco. Pero recuerda que este tipo de oportunidades es solo para miembros cuantiminatis, como los que están allá, los miembros cuantiminatis. Él es el cazador de culebras, ahí está el cazador. Él nos va a cazar el majás, nos caza cocodrilos, lagartos. Incluso caza a tu mujer, si quieres, o a tu suegra. Y acá estamos, pues, aventurándonos en la selva para nuevas aventuras. Si tú también quieres participar de esta y muchísimas otras oportunidades, aparte de las clases para todo el Perú y todo lo demás, contacta a mi equipo, Ángela, Rodrigo o Jenny, para que te den mayor información. Y en el próximo viaje tú puedas estar acá. Recuerda que estos viajes que hacemos a la selva buscando oportunidades de lotes y hectáreas de menos de 5.000 soles, por ejemplo, hemos conseguido a 1.000 soles la hectárea. 1.000 solcitos, menos que un libro, menos que un libro que vendo, 10.000 metros cuadrados. Una locura total. Este tipo de oportunidades solo la vas a encontrar siendo parte de un gran proyecto llamado los Cuantiminatis. El público general no tiene acceso, no hay acceso. Así que tienes que volverte Cuantiminati. ¿Cómo te vuelves Cuantiminati? Adquiriendo tu libro, dominando el sistema. Así que ya sabes, contacta a mi equipo y la próxima vez tú podrías estar, al igual que ellos, aquí conmigo viviendo estas aventuras, quizá en la Cuanticombi o ya veremos en qué venimos la próxima vez. Así que te espero.